Buenas tardes, mi nombre es Jimena Restrepo Rivera, en este momento voy a hacer el video número uno de nuestra materia gestión intermedia. Bueno, este video número uno es para hacer una contextualización de lo que es la contabilidad de gestión comparada con la gestión financiera, con la contabilidad financiera y con la contabilidad tributaria. La idea es como llevarnos una leve impresión de lo que es la contabilidad de gestión y empezar a contextualizarnos. Entonces me voy a basar en estas diapositivas para empezar a hacerles como la explicación. Primero lo vamos a hacer como en varios conceptos, hacer la comparación. Entonces en este momento tengo en las diapositivas la contabilidad financiera, la contabilidad tributaria y la contabilidad de gestión. Entonces vamos a ver primero las normas que lo rigen. Entonces la contabilidad financiera está regida por las NIF, que es las normas internacionales de información financiera y las NIC-SP, que son las NIF para las empresas del sector público. Adicional a eso tenemos la contabilidad tributaria, que en las normas están los estatutos tributarios, que son las nacionales, las departamentales y las municipales. Que las nacionales son los estatutos tributarios de ley que nos da el Congreso, los departamentales son los que nos dan las asambleas, que son las ordenanzas y los municipales, que son los acuerdos que hacen los consejos municipales. Y en la contabilidad de gestión pues no hay una forma, no hay una norma existente que nos brinde obligatoriedad, sino que es opcional, pero es una contabilidad pues es como la que abarca todos los demás. Entonces así no haya una norma que exija pues como tener esa contabilidad es muy importante llevarla. Primero para hablar de las NIF y las NIC hay que hablar primero como que hizo que nosotros implementáramos las NIF. Entonces en Colombia venía pues por un crecimiento económico adicional a eso, ya en la nueva era pues vemos que por medio de la internet se han caído todas las barreras y eso da un paso a la globalización o a la internacionalización de las empresas. Entonces ¿qué pasaba? Muchos inversionistas y muchas inversiones extranjeras no estaban invirtiendo en Colombia porque no teníamos unos estándares internacionales de contabilidad. Entonces ahí es donde entran las NIF. ¿Qué pasa cuando aplicamos las NIF? Tenemos estos estándares internacionales. Entonces nuestra información o nuestros estados, nuestros estados, nuestros informes o nuestros estados financieros pueden ser comparados o lo que como son estándares internacionales, entonces nosotros los vamos a presentar y los van a entender en cualquier lugar del mundo. Entonces cuando Colombia empieza intenta entrar a la OCDE y para que el banco nacional y los bancos internacionales pudieran hacer inyecciones financieras debíamos hacer ese cambio de las NIF a las NIF. Ese cambio del 2216 a las NIF que nace con la ley 1314 del 2009 y que es una ley que expide el Congreso de la República. Bueno, cuando empezamos a utilizar estas NIF, hay tres grupos importantes que son, o sea, dividen, hay NIC, las NIF son para el sector privado y para el sector público son las NIC del ESP que son para el sector público. Entonces, el gobierno crea tres grupos de interés, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que para el sector privado son las, el sector, el grupo 1 son las grandes empresas, el grupo 2 las pymes y el grupo 3 las microempresas. Para el sector, para las grandes empresas se debe utilizar las NIF full que tienen 3.000 páginas. Para el grupo 2, que es las pymes, se deben utilizar las NIF para pymes y que ese es el 10% de páginas que es la NIF full, o sea, que vamos a tener 300 páginas. Y el grupo 3 son las microempresas, que en esas las páginas son el 10% de las pymes, o sea, que solamente vamos a tener 3.000. Para el sector público, entonces, así las empresas, porque no era, pues, viable que los grupos Pymes y las microempresas quedaran todas las NIF full. Entonces, por eso se creó las NIF para pymes y las NIF para microempresas, para que sea más viable. Además, en el sector público tenemos, también están divididos en 3 grupos, las grandes empresas públicas también, que en este momento tenemos, por ejemplo, Ecopetrol, EPM, que a pesar de que están regidas por la Contaduría General de la Nación, también tienen que cumplir con estos estándares internacionales. Porque en la Constitución decía que estas grandes empresas del sector público estaban creadas por, o sea, que solamente la Contaduría General de la Nación eran las que expedían las reglas, lo que le daba, pues, como pie o libertad al Contador General de la República. Pero, ¿qué pasa? Que ellos también tienen que cumplir con los estándares internacionales, entonces ahí es donde también empiezan a basarse en las NIC-SP para el sector público. Entonces, están también divididas en 3 grupos, el grupo 1, que son las grandes empresas públicas, el grupo 2, que son las Pymes, que también son públicas, que son como más pequeñas empresas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Teleantioquia. Y en el grupo 3, ya sí están las empresas del gobierno, que esas sí tienen estándares diferentes, porque ellas no ofrecen ningún servicio, sino que son empresas que hacen, pues, que solamente presta servicios, pero no como un, sino del mismo Estado, y que recaudan, es como impuestos para poder, pues, para poder financiarse, como por ejemplo los municipios, o sea, como se, por ejemplo, el municipio de Cañas Gordas. Entonces, es ahí, en esas, esas empresas del gobierno sí tienen como unas leyes y unas diferentes a las, a las que son utilizadas en las de servicios. Bueno, en los estatutos tributarios, pues, tenemos, en la contabilidad tributaria, tenemos estatutos tributarios nacionales, que por ejemplo, nos dicen que debemos pagar la renta, que debemos pagar el IVA. En los estatutos tributarios departamentales, tenemos el impuesto a los vehículos, y en los municipales tenemos, por ejemplo, el ICA y el impuesto predial. Ahora, la contabilidad de gestión, pues, como les dije, no existe una obligatoriedad de normas, pero es muy importante, y más que todo, esencial llevarlo, porque la contabilidad de gestión es la que le agrega el valor a la, a las empresas. Bueno, por aquí continuamos. Eh, ya, los objetivos de la, vamos a mirar los objetivos. Entonces, los objetivos de la contabilidad financiera es informar. Informar de rentabilidad, liquidez y solidez. Evaluar la gestión administrativa, rendición de cuentas y control. Entonces, necesitamos tener una buena información para poder saber, eh, la contabilidad, o bueno, los grupos de interés. Todas las contabilidades, eh, van, eh, el cliente más importante son los inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a invertir el dinero para poder que las empresas funcionen. Entonces, al informar, tenemos que informar en la rentabilidad, la liquidez y la solidez. Tenemos que evaluar la gestión administrativa de los gerentes y del grupo administrativo, porque ellos son los que le están dando uso a nuestro, porque ellos son los que le están dando el uso a nuestro dinero. Además, eh, la rendición de cuentas, pues, para saber que haya un buen uso de los recursos y controlar, pues, todas las áreas. La contabilidad tributaria se encarga de recaudar, los objetivos es recaudar todos los impuestos que dijimos anteriormente, los nacionales, los departamentales y los municipales. Y la contabilidad de gestión, el objetivo principal es generar valor a la organización por diferente, pues, por medio de los diferentes entes que colaboran en la organización. Ahora, eh, los informes. En la contabilidad financiera, tenemos, eh, los estados financieros, el estado de resultados, que ahora se llama el estado de resultados integrales, el balance general, que ahora también se puede llamar el estado de la situación financiera, los flujos de efectivo y el cambio en el patrimonio. En los informes, por ejemplo, en la contabilidad tributaria, entonces, tenemos declaración, las declaraciones, los medios magnéticos, los formularios que debemos llenar para poder hacer las declaraciones. Y en la contabilidad de gestión, según la necesidad, porque podemos crear muchos estados que necesitamos, por ejemplo, saber cuáles son los desperdicios, entonces, es un informe diferente. Los usuarios. Entonces, en la contabilidad tenemos usuarios externos, principalmente uno de los usuarios son los inversionistas, porque sabemos que toda esa información va hacia ellos. Todos necesitamos que la empresa se vea que es una empresa rentable para poder que vengan a invertir, ¿cierto? La contabilidad tributaria, pues el usuario principal es el estado, porque es a ellos a los que se les está dando el porcentaje de la utilidad de la empresa. Y la contabilidad de gestión son los internos. ¿Por qué la contabilidad de gestión es los internos? Porque es de allí, desde dentro de la organización, que se le puede empezar a agregar valor a las diferentes áreas. Y es allí donde más se puede, o sea, donde esa información es más importante. La contabilidad financiera, ahora el enfoque. En la contabilidad financiera es el enfoque global, pues porque solamente, o sea, si se hace, si se informa de rentabilidad y de liquidez, es en forma global de toda la empresa. Si hablamos de contabilidad tributaria, también es un enfoque global, porque no pagamos, por ejemplo, en el ejemplo que tengo ahí, una empresa que tiene línea de ropa y línea de zapatos. Entonces no vamos a decir en la contabilidad tributaria que la línea de ropa, entonces paga impuestos aparte que la línea de zapatos, o que el estado de resultados lo vamos a hacer solamente de la línea de ropa y de la línea de zapatos. No. Pero, en cambio, en la contabilidad de gestión sí puede ser global y segmentada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que la línea de ropa me aporta una ganancia de mil, pero que la línea de zapatos me aporta una pérdida de ochocientos, yo no voy a pagar, no voy a pagar impuestos por la línea de zapatos y, pues, y si pago impuestos, no. Pago impuestos de los doscientos. En general, lo mismo que la contabilidad financiera. Me va a dar solamente una ganancia de doscientos porque es global. En cambio, en la contabilidad de gestión lo puedo ver segmentado. Sé que lo que me está dando pérdidas es la línea de zapatos y, por ende, yo voy a poder ir a mirar qué es lo que estoy haciendo mal en la línea de zapatos que me está aportando pérdida o mirar qué es lo que está haciendo la línea de ropa que sí le está dando mucha ganancia y poder hacer cambios importantes en la empresa. Bueno, los objetos, el objeto de costo en la contabilidad financiera son los productos y servicios y en la contabilidad tributaria también son los productos y servicios que al fin y al cabo son los que hacen que ingresen el dinero. Pero en la contabilidad de gestión es importante costear no solamente los productos y servicios, sino aprender a costear, por ejemplo, aprender a costear el nombre, el buen nombre, en qué posición se encuentra la empresa, aprender a costear los desperdicios que sabemos que nos llevan, que ya no se pueden contabilizar como un mayor valor del producto o el servicio que estamos creando, sino que se debe llevar al gasto. Entonces, por eso es estratégico costear no solo el producto o servicio, sino muchas cosas más que se abarcan en la empresa. Como hemos dicho, la contabilidad de gestión es un generador de valor. ¿Qué hace este generador de valor? ¿O cómo genera? ¿Por qué? Porque vamos a generar valor, la idea es generar valor en todos los entes que hacen parte de la empresa. Sabemos que todos los entes que hacen parte de la empresa son los proveedores, empleados, clientes, la comunidad, el Estado y los más importantes, que son los inversionistas, que se pueden ver enfocados como los bancos o como los dueños propios del capital o los que van a aportar el patrimonio. Entonces, lo que buscamos de generar valor es darles a ellos lo mínimo que esperan a todos estos entes y es más. Entonces, que los empleados no solamente tengan un salario, el salario, sino que también se sientan que son bien tratados, que en este momento ya estamos hablando de salarios emocionales, que los clientes no se queden solamente con la venta, sino que quieran más. Entonces, no solamente llega el valor, el generar valor, es no solamente darles lo que ellos esperan, sino llegar como mínimo a darles lo que ellos esperan y más. Adicional a eso, tenemos un concepto del valor agregado, del valor económico agregado. Es que, por ejemplo, si yo a mi inversionista le dije que él va a invertir 100 millones de pesos y que yo le voy a dar 120 millones de pesos, pero resulta que cuando yo, al final, mis ganancias fueron de 140 millones de pesos, entonces yo ahí estoy dando un valor agregado económico, porque le estoy dando más utilidad de la que él se esperaba. En caso contrario, si yo, por ejemplo, le doy un valor, si yo le dio 100 y yo he invertido 100 millones y yo le dije que le iba a dar 120, pues de utilidad, pero en ese caso solamente de ganancia nos quedaron 800, entonces en ese caso yo estaría haciendo un valor económico destructor. La idea con esta contabilidad siempre es generar valor, ir más allá, acabar con los problemas de confianza y cómo hacer que nosotros seamos diferentes y hagamos la diferencia.